El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington, detalló en conferencia ante funcionarios de la UCR que el trabajo remoto y la flexibilidad de horarios son alternativas para los trabajadores que se vean afectados directamente por el cierre del puente sobre el río Virilla. Estas medidas temporales finalizarían el 4 de marzo. Entonces tenemos que tomar un conjunto de medidas para, por un lado, garantizar la ejecución de las labores que debemos hacer en nuestra universidad, pero también tenemos que facilitar las condiciones para que funcionarios y funcionarias puedan acceder a sus lugares de trabajo sin pasar, digamos, por una cuota adicional extremadamente grande de estrés, por lo menos que ese estrés de alguna manera se vea disminuido. En la modalidad de trabajo remoto, los trabajadores afectados podrán laborar desde sus hogares. Para ello, deben llenar un formulario y firmar un convenio con la institución. El ajuste de horario será un proceso complementario que podrán realizar los trabajadores principalmente para adecuar sus horarios con su modelo de transporte. Efectivamente, la Universidad de Costa Rica ha propuesto dos tipos de medidas de contingencia temporales que se van a establecer a partir del 21 de enero hasta el 4 de marzo. Posteriormente se estaría evaluando las condiciones que estamos, pero por el momento serían esas fechas. Las dos opciones son el trabajo remoto y la flexibilidad de horario. El trabajo remoto básicamente se establece a aquellos trabajadores que puedan realizar sus actividades diarias desde su domicilio, cumpliendo el horario establecido normal, en una jornada normal, y reportando diariamente a sus jefaturas. Eso es uno. Y después la flexibilización del horario. Básicamente lo que se pretende con esto es que haya un acuerdo entre el superior jerárquico de cada una de las unidades o dependencias y los trabajadores que se verían afectados con el cierre. Esa flexibilidad dependerá de la hora de entrada y salida de cada uno de los funcionarios. En cuanto al sector estudiantil y docente, se propuso que los medios electrónicos propios de la UCR puedan utilizarse para evitar desplazamientos innecesarios, así como la entrega de trabajos y el sistema de aula virtual para algunas de las lecciones de este curso de verano y el uso de correos electrónicos.